Con tarjetas Ripley queremos invitarlos a que hoy más que nunca nos queremos en casa. Desde la app Banco Ripley podrás pagar tu tarjeta Ripley, revisar tus saldos y movimientos e incluso solicitar un efectivo express si lo necesitas. Por eso, tu salga en tu casa. Y prefiere los canales digitales. Cuidémonos entre todos. Tarjetas Ripley.